¡Suscríbete al canal! Gustavo Salle, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, gracias. Salle, ¿cuáles serían las razones para votarlo a usted? Lo que tantas veces ha dicho, más que en contra del gobierno, es decir, a lo que usted se opone, por eso hay que votarlo, o por lo que usted propone. Bien, correcto. En primer lugar, a los hombres, genéricamente hablando, se le conoce más por sus acciones que por sus dichos. Es más importante la praxis que la lexis. ¿Y su praxis cuál ha sido? Yo tengo desde el 2006 hasta la fecha, en el plano social, jurídico y político, una trayectoria. Una trayectoria caracterizada por una lucha tenaz contra la corrupción estructural. Con casos verdaderamente emblemáticos, como el caso Pluna, que lo denuncié en el 2007. Cuando la oposición, que se dice oposición, festejaba también la licitación, a mi juicio, criminal de Pluna, nosotros la denunciábamos penalmente, en el juzgado letrado en lo penal de vigésimo turno, 2007. Inclusive hay un programa de Bendita TV, en el que nosotros aparecemos, y ahora está generalizado en las redes, en el 2008, diciendo que Litgey se iba, y que iba a dejar como consecuencia lo que estamos pagando. Los bombardier, los aviones, los estamos pagando. Luego denuncié la conspiración a tres bandas, como se dijo en el Parlamento, donde no había inocentes, según los dichos de Margarita Perkovich, en su momento senadora de la República, con aquella ley criminal que buscaba la anulación del proceso de los peiranos, que lo articuló el doctor Gonzalo Fernández, y que lo presentó en la Cámara, y fue un proyecto de ley efectivamente sancionado, 18.411 la ley, por la cual se anulaba el delito previsto en la vieja ley de sociedades anónimas, y que con eso se creyó que se podía dejar sin efecto el proceso de los peiranos. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente, no prosperó, como no han prosperado muchas de nuestras denuncias, por motivos que explicitaré y que tengo explicitado a lo largo de toda mi trayectoria, que es, en su momento, el carácter político que tiene la Suprema Corte de Justicia, y ahora por el golpe de Estado técnico. ¿Me permite un paréntesis? Los que usted quiera. Está clarísimo que usted en su trayectoria ha hecho especial hincapié y ha presentado y ha hecho públicas todas sus denuncias. Bien. Eso habla de un gran trabajo de contralor. Correcto. Bien. Y desde ahí la pregunta. ¿Usted cree que sería más útil en esta sociedad como presidente de un país con propuestas que no le conocemos, o como integrante de un parlamento ejerciendo el trabajo de contralor? No, por supuesto. Como presidente. Este país sería totalmente diferente si yo fuera presidente. Créanme, créanme, amigos. ¿Usted de verdad se cree con una capacidad moral y ética superior? Me creo con una capacidad ética, moral, una trayectoria, 61 años de vida, sin un solo muerto en el ropero, porque si lo tuviera, con esta conducta de tratar de corrupto al directorio de UPM, donde está Holtz Wall Ross, uno de los hombres más ricos del mundo, integrante del grupo Bildel, dueño de bancos, montes, aseguradoras. Bueno, haber denunciado inclusive la participación de grandes estudios jurídicos. Bueno, nomás decir que el gobierno actual es una asociación para delinquir es bien contundente. Y se da cuenta que yo genero, por lo menos en los estamentos de poder, no en la militancia. La militancia frenteamplista tiene gran respeto por mí. Yo el otro día me bajé en el medio de la caravana del Frente Amplio y me saqué selfie con la mayoría de los militantes del Frente Amplio. Solamente un afrodescendiente con la bandera del MPP vino a increparme e inmediatamente operó la seguridad del Frente Amplio, que obviamente está en los actos. Yo conozco la interna del Frente Amplio, fui fundador del Frente Amplio, en las bases. Lo neutralizaron. Doctor, vaya tranquilo todavía. ¿Y a qué álbum le parece que van a... ¿En qué álbum guardarán esas selfies las personas que le pidieron la foto? Ah, yo creo que en un recuerdo muy bonito de una campaña electoral que se ha caracterizado, por lo menos en los ámbitos en los que yo he estado, por gran respeto, gran respeto. Así que, pero volviendo al tema, este país sería diferente si yo fuera presidente. Usted, con su mirada sobre usted mismo, bien, nadie se lo puede rebatir. Obviamente, cada uno tiene el derecho a pensar sobre sí mismo y a tenerse la fe que... Pero, para gobernar un país, usted va a requerir un montón de otras personas sobre las cuales usted no va a poder dar fe. Y aún si puede darla el lunes, el martes, las personas lo pueden sorprender. Correcto. Eso le va a pasar a todo presidente del Uruguay y de cualquier parte del mundo y en cualquier institución plurisubjetiva. Bien. No solamente un país. Es más, Victoria... Entonces, ¿qué garantías da de la anticorruptibilidad que usted propone? ¿Cómo? Entonces, ¿cuáles son las garantías que usted puede ofrecer de la anticorruptibilidad de su gobierno? Perdón, mejorando los elementos que ya tenemos, constitucionales, ilegales, y perfeccionando otros que están incompletos. A ver, problemas de corrupción vamos a tener siempre. Pero una cosa son problemas de corrupción... Y otra es la corrupción endémica. Y otra cosa es una asociación para delinquir en el gobierno. ¿Me entendió? Primero, una cosa es corrupción y otra cosa es una asociación para delinquir en que está en el gobierno. Esa es la diferencia. Y otra cosa muy diferente es una justicia independiente, valiente, soberana, y no una maquinaria de encubrimiento y impunidad como está instalada en este momento. Fiscalía General es una... Primero que es una fiscalía que depende del poder ejecutivo del presidente de la República. Es un servicio descentralizado. Y fíjese, si yo digo que el doctor Vázquez es un delincuente y que tiene además en su poder el dominio de decidir qué se investiga y qué no se investiga, estoy hablando de una degradación institucional total. Y esa es la realidad por la cual yo voy a luchar, como lo estoy haciendo desde el llano. Pero le pido al pueblo que, Victoria, le pido que me invista de determinados poderes que en este momento no tengo. No le estoy pidiendo los fueros, ¿eh? Yo no necesito fueros para decir esto. Yo le estoy pidiendo potestades, potestades para investigar con mayor profundidad, para poder presentarme, por ejemplo, en una cárcel y constatar, como ya está confesado, que se violan los derechos humanos. O en un hospital, o en un centro de reeducación juvenil, por ejemplo. Más allá de la veracidad, de los aciertos, de lo tangible o de lo factible de sus discursos, ¿por qué cree usted que nadie le hizo un juicio por defamación e injuria? Porque ha tildado de delincuente a presidenciables para abajo. ¿Por qué cree que usted zafa en ese sentido? Porque tengo, como le dije, 13 años de práctica jurídica. Sí, pero si a mí usted me dice que soy una delincuente, yo le voy a hacer un juicio. Bueno, pero yo a usted no le digo eso porque usted no lo es o no me ha dado prueba de serlo. Yo tengo las pruebas. Yo tengo las pruebas. A ver, Victoria, vayamos a un caso muy concreto. Freepur. Freepur. La empresa debía 40 millones de dólares. Había cartas de los directores en el sentido de que por la calificación, por la deuda, por los balances, no se le podía prestar dinero a Freepur. Los directores del Banco República, con todos esos elementos negativos, sabiendo lo que es la práctica bancaria, cualquiera que haya ido a sacar un préstamo sabe las exigencias, se le otorgó 12 millones de dólares más. ¿Y sabe qué? Ni siquiera fueron al frigorífico de pescado. Que hubiera, en buena medida, salvado a mil familias que quedaron en la calle. Bien, eso es lo que está en el otro lado. Fueron a Kentilux, fueron al parque eólico privado. Bueno, ese tipo de cosas demuestran claramente que la sistematización de ese comportamiento antijurídico nos permite alegar que hay una asociación para delinquir. Porque son conductas reiteradas. Permítame abrir el panel. Alfredo. La historia se repite en Uruguay, ¿no? Porque generalmente cada tanta cantidad de años surgen nuevos personajes políticos. Tuvimos a Tortorelli, a Fadol, hace unos años atrás estaba Pinchinati. Bueno, ahora tenemos a Salle. Me parece que es una especie de repetición de figuras que se encaraman en la vida política. En otros países está Bututti Tiririca, el payado Tiririca, estuvo Beppe Grillo en Italia. ¿Lo llevas a nivel caricatura, Alfredo? Sí, absolutamente. Y creo que la historia tiene esas cuestiones de... Se repite, ¿no? Ya lo decía un viejo filósofo. Primero como tragedia y luego como farsa. Y creo que estamos asistiendo a la segunda parte. A mí me gusta porque el doctor habla todo el tiempo de la... Como es honestidad y la anticorrupción, etcétera, etcétera. Y yo voy a leer literalmente, literalmente, palabras del doctor Salle que desgrabé. Y dice así. Bonica, esto es muy sencillo. La plata de la campaña electoral la pongo yo. El nombre lo pongo yo. Y el artículo 21.25 de la ley de financiación de los partidos políticos me otorga el 100% de la plata. O sea, la plata va a mi bolsillo. En cuanto a ti, bueno, tú te incorporas al partido en último momento, haces campaña conmigo y te estás jugando la posibilidad de ser diputado suplente en el Partido Verde Animalista. O sea, que tu ganancia es ser suplente diputado en el Partido Verde Animalista. Y Bonica, después de estas palabras de Salle, se va del Partido Verde Animalista, se retira porque dice que Salle se quería quedar con la plata de los votos. Los que calculaban que iban a ser 20.000 votos, si sacaban un diputado 27.000 votos, iban a ser como entre 200 y 300.000 dólares que él... ¿Y Bonica no iba a ver un peso, es eso? No, no, Bonica. El partido no iba a ver un peso. No lo iban a usar para el partido, se le iba a quedar lo que dice Bonica después, ¿no? Está la grabación en YouTube, la pueden escuchar todos. Se iba a quedar con la plata, Salle. O sea que, o una de dos, o el discurso de anticorrupción, y que no me interesa no sé cuánto, es un discurso, o ya el sistema político lo captó antes y si quiere adentrar que ya está pensando en la plata. A ver, Salle. Le contesto. Primero, hay una enorme ignorancia suya. Segundo, usted... No, espere, a ver. ¿Se quiere seguir hablando? Yo lo escucho. No, no, está bien. Hablo yo. Muy bien, bien. Escucho. Una enorme ignorancia de él. Él no conoce la ley de financiación de los partidos políticos. La ley de financiación de los partidos políticos dice 20% al candidato a la presidencia, 40% al candidato a la senaturía y 40% a la diputación. La ley, estimado panelista, pone el dinero en el bolsillo del candidato. La ley, no yo. Por lo tanto, yo, como hombre de derecho, cumplo la ley. Segundo, lo que haga yo con el dinero es cosa del partido y mía, porque así lo establece también la ley. De allí no emerge ni una sola conducta censurable desde el punto de vista legal, ético o moral. Segundo, una cosa que no dice ese audio. Ese planteamiento fue un planteamiento de naturaleza extorsivo. Se hace por parte de Bonica faltando unas horas para presentar las listas. Y sin marcar votos, pretende él sí llevarse para su molino el 40% de lo que la ley no ponía en su bolsillo. Por lo tanto, estimado panelista, he actuado conforme a la ley, a la moral y a la ética. El dinero que se recabe de los votos, que serán 20.000, 60.000 o 300.000 o 3.000, y si son 1.000, Silva, Silva es su apellido, ¿verdad? García. García, perdón. García. Yo soy García. ¿Cómo? Silva es el corrupto, el que fue procesado por corrupción. Perdóneme. García, el dinero que la ley pone en mi bolsillo va a estar bajo la supervisión del partido, como corresponde. Así que este comportamiento habla precisamente de lo que es mi trayectoria. Y cuando se me permite extorsionar, cuando alguien se permite presentar algo extorsivo, no tengo ningún problema. Para afuera. A los extorsionistas, para afuera. ¿Te cierra, Alfredo, la respuesta? No, no me cierra porque yo escuché todos los audios. Entonces, no me cierra. Póngalos. Legalmente. Lo desafío que lo ponga. Uno tiene 40 minutos, otro tiene 16, se nos excede el programa. Están en YouTube, los pueden ver todos. Póngalo, póngalo. Colgamos los links después en la página del programa. Mi comportamiento fue ético y moral. Y lo que usted dijo allí demuestra eso. Es que realmente, legalmente sí, hará de ética. Cuando dice que la plata es para mi bolsillo, se le fue bonica y se le fueron otros. Me parece que... García. Está complicado, está complicado. Desde el momento que usted pretende descalificar a un individuo que denunció el terrorismo de Estado, que usted encubre, aquí el que está descalificado es usted. Usted defiende un gobierno terrorista de Estado. Usted defiende un gobierno y una fuerza política que quemó vivo a 12 individuos en la cárcel. Usted defiende una fuerza política que me coima mediante, le entrega el agua dulce de mis nietos a una multinacional. Usted defiende un gobierno que se caracteriza por la traición. Usted defiende un gobierno que extranjerizó la patria. Usted defiende un gobierno que bancarizó a Prepo y nos largó a la fauce de los usureros banqueros a través de la ley 19.210. Y es cuando el mismo guerrillero que usted defiende, que salió a matar gente en nombre de la liberación nacional, dice que se sentía muy cómodo con una 45 entrando a los bancos. Usted defiende una asociación para delinquir. Yo defiendo al pueblo uruguayo. Salle, pero usted acabó, dijo hace un rato... No, se nota, sí. Se nota mucho. Y jugándomela. Diciendo, su presidente es un coimero. Por favor, Salle, en el arranque del programa usted planteó una gran diferencia entre los gobernantes y la gente. Y la militancia. Dije, no me voy a enojar. No me voy a enojar. Se ve que es hombre de palabra. Pero sabía que iba a tener a un desestabilizador como García intentando desestabilizarme. No lo logró. Logró sacar una cantidad de verdades. Bien. Una cantidad de verdades. A ver si otro panelista lo desestabiliza o no a nuestro invitado. Veamos. Alguien más. Vero. Que vengan nomás que las verdades seguirán fluyendo. Yo simplemente tengo una pregunta. Bien. Usted ha dicho que, bueno, desde el gobierno, el gobierno es una asociación para delinquir. Desde el presidente hacia abajo, bueno, ha hecho denuncias y demás. Pero también ha hablado de la oposición. Ha dicho que la calle POU es corrupto. Que tal vino... Falsa oposición ya con eso se dice mucho, ¿no? Bueno, sí, por cierto. Falsa oposición. Victoria, usted sigue bien de cerca mi discurso. Usted es... Es allista. Una cosa es decir falsa oposición desde el punto de vista de las ideas. Y otra cosa es acusar también de corrupción a la calle POU. A Talvi ha dicho que no puede hablar de corrupción porque su vicepresidente, en la fórmula, está comprometido también en corrupción. Y entonces yo me pregunto, ¿qué va a ir a hacer al Parlamento? Porque, bueno, la presidencia de momento parece un poco difícil que la alcance. ¿Qué va a ir a hacer en esa banca? Usted se halle diputado. ¿Con quién va a acordar? Porque, en realidad, da la sensación que usted va a ir a una suerte de cueva de ladrones a negociar con los ladrones. A negociar o a poner orden, ¿cómo lo interpreta? Por eso, vamos a hablar de una posibilidad de una banca. Bien, correcto. Me encantó la formulación de su pregunta porque en el espíritu de su pregunta está la respuesta. Voy a ir precisamente a clarificar el panorama de esa cueva de ladrones. Yo soy un ciudadano común como usted. No tengo fueros. Lo único que usted tendría que pagar la firma de un abogado para hacer las denuncias que hago yo. Nada más que eso, ¿eh? Yo, como soy abogado, puedo firmarlo. Bueno, ¿sabe lo que voy a hacer? Los ojos, la voz, los oídos del pueblo uruguayo en la Casa de las Leyes. Para impedir leyes criminales. Como la ley Aratiri. Por ejemplo, una ley criminal, una ley con nombre y apellido, que es inconstitucional. Acá tenemos al doctor que me dirá si una ley con nombre y apellido no es inconstitucional. ¿Sabe qué? Por la ley Aratiri hay una demanda de 3.536 millones de dólares que el doctor Vázquez se empeña en no mostrarle al pueblo uruguayo. Y hay un único abogado, un único ciudadano en este país que le dice al doctor Vázquez, muéstrele la demanda de 3.536 millones de dólares de esa joda que fue Aratiri y la tendrá que pagar el pueblo uruguayo. ¿Ese sabe quién? ¿Quién es? Soy yo. Por eso, amigos que me están mirando... Pero usted tiene que tener que proponer, ¿verdad? Claro, mira, acá está la propuesta. ¿Vos la van a necesitar votos de otros? Fíjese la propuesta. ¿Cómo va a negociar? ¿Con quién va a negociar? Fíjese la propuesta. Con los honestos. ¿Hay honestos? Y si no hay honestos, decirle al pueblo. No hay honestos. Y tengo la prueba de que no hay honestos. ¿Cabildo Abierto puede ser una posibilidad de alianza? Y no tiene, perdón, no tiene trayectoria política. Capaz que sí. Fíjese una cosa. Los argumentos que utilizó la defensa de Cabildo Abierto, el alegato público de Cabildo Abierto, es recoger las banderas del PBA. Es recoger los discursos y los fundamentos legales y constitucionales del doctor Salle. Manini no los esbozó de primera porque no corría riesgo a su persona. Cuando corrió riesgo a su persona, inmediatamente tomó los argumentos, ya de dos años atrás del doctor Salle, y dijo, esto es inconstitucional, y es inconstitucional. La Fiscalía General no puede ser un servicio descentralizado por el artículo 197, y no puede ser un servicio descentralizado. Nos queda claro, Pepe, Pepe. Bueno, sí, después saquemos el limpio de las afinidades, doctor, pero más adelante, Pepe. Sí, tengo varias preguntas para el doctor Salle, como por ejemplo... Dale todas las que quieras porque trajiste chocolate. Bueno, ¿a quién va a votar él en la primera vuelta? No su partido. ¿En la primera vuelta? En la segunda vuelta, perdón. En la segunda vuelta. Pero siento cierta curiosidad por el hecho de que usted ha mostrado su descreimiento, lo ha dicho claramente, de la justicia. Es más, acaba de decir que es una máquina de ocultar cosas, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué sigue usted denunciando ante la justicia? ¿Qué pretende? Para tener argumentos. Pero, ¿qué argumentos en la justicia usted dice que...? Pero, perdón, para tener argumentos, para tener documentos. Yo tengo vistas que son verdaderamente obscenas, Pepe. Si no fuera por el trabajo que yo he realizado durante 13 años, no tendríamos esas pruebas. Yo, por ejemplo, tengo una vista de una fiscal conocida, con la que tengo muy buena relación, que dice que las violaciones de los derechos humanos en las cárceles no es un tema sometido a la jurisdicción de los jueces. Yo tengo archivos como el de Alur, por parte de Luis Pacheco, que no quiso hacer una pericia multidisciplinaria, gratis, porque la nueva ley de lavado de activos es gratis la pericia, para demostrar que se pagó tres veces el valor. En las campañas electorales, ¿ustedes no escucharon a la calle Pogo hablar de la regasificadora? La denuncié yo. ¿No escucharon hablar de Pluna? La denuncié yo. De Alur, la denuncié yo. Es decir, hasta los propios colaboracionistas de la corrupción utilizan las denuncias del doctor Salle. ¿Cómo no va a estar el doctor Salle en el parlamento? Amigos, por favor. Ale. A propósito de dos o tres temas, Gustavo, la seguridad social, ¿entendés que hay que reformularla? ¿En qué sentido? El déficit fiscal, ¿cómo lo cambiarías? ¿Y qué posición tenés acerca de la verdad y justicia, asignatura aún pendiente? Tres temas estructurales muy importantes. Verdad y justicia es tema de derechos humanos. Yo denuncié el segundo vuelo. Yo pedí la extradición de Kissinger. Yo pedí la extradición de Kissinger. La justicia uruguaya, los abogados del PIT-CNT, los abogados del Partido Comunista, jamás se metieron con los autores ideales del Plan Cóndor. ¿Qué sabés quién fue? Henry Kissinger, Comité 40. No, no se metieron con ellos. O sea que quiero una investigación profunda de la dictadura militar. No la que hizo el Frente Amplio manipulando el tema de los derechos humanos. Utilizando el tema de los derechos humanos. Ocultando los delitos que confesó Gavazo. ¿Usted sabe, García, que yo denuncié al presidente de la República por omitir retardar en denunciar lo que había escuchado con respecto a la muerte de Gómez Soros? No, está denunciado penalmente la maquinaria de impunidad que él dirige, por supuesto no se va a investigar. Por lo tanto, investigación profunda, pero muy profunda de lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Punto número dos, me habías dicho. El déficit fiscal, y si querés lo unís con el tema de la seguridad social. Bueno, a ver, el déficit fiscal. El déficit fiscal tiene distintos componentes. En general ese componente es rígido. ¿Por qué? Porque es el pago de los intereses. Entonces, cuando tenés un país manejado por una asociación para delinquir que vació ANCAP en 900 millones de dólares, PLUNA 300 millones de dólares, ALUR 300 millones de dólares, FRIPUR 90 millones de dólares, evidentemente vas a tener un déficit muy grande porque vas a pedir prestado. Y te van a condicionar y te van a marcar la agenda. Entonces, hay una parte del déficit fiscal que es rígido y lo tenemos que enfrentar. Intentar. Punto. Vamos a bajar el déficit fiscal cuando apuntemos a los ladrones. Cuando saquemos a los ladrones del gobierno. Ahí vamos a bajar el déficit fiscal. Bueno, pero si la calle fue presidente, eso ya se conseguiría. Según tu lógica o no. Según mi... Pero mirá, mi lógica es más sencilla. Son siameses. Me lo cuenta después. Nos quedamos con el concepto de siameses. Exacto. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos.